¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para todos! ¡Vámonos para todo el país! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Hola, Vane! ¡Todo bien! ¡Buenos días y buenas tardes! No sabemos a qué hora van a pasar este programa. Los van a estar viendo los televidentes. Sí, pero los televidentes en otros países porque está en YouTube. En YouTube, en Instagram. Y decirles que se... Señores, que se suscriban, comenten, denle like y activo aquí en Zoom. Vamos allá, Vanessa. Santiaguera. ¿Tú eres de Santiago, Vanessa? No, yo soy Mocana. ¿Tú eres Mocana? Sí. Sí, pero estaba en el carnaval. ¿En cuál carnaval? Ok, tema cerrado, no más palabras magistradas. ¡Vamos al swing! ¡Vamos allá! ¡Arrancamos de una vez! ¡Saludo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Saludo! ¡Hola! Sí, porque es que hay mujeres que dicen que saluda a Chanel, que tú no me saludas. Saludo, por favor, a Jennifer. Es que uno nace con este maldito swing y entonces uno... Ah, perdóname, yo nací así. Saludo a Jennifer, que siempre está con nosotros en sintonía. A Carolina, saludo Carolina. Paola, hola Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? Saludo. No dejes el gimnasio. Muy bien, Paola, chévere. Va bien. Que no es Paola, que es para mañana. Voy a arrancar yo a chimear de una vez. Voy a arrancar de una vez. Dale. Atención, hembrita de Cristian Casablanca. Ay, 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 el maestro. Así es, el maestro de los números. Cristian, te voy a ser sincero. Tú me gustas. No, 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 no. Yo no tengo nada en contra tuya. De corazón. Mira cuando tú empezaste a caerme mal a mí. Me empezaste a caer... Mira cuando. Cuando tú dijiste a nuestra amiga María Villalobos, que trabaja conmigo en La Cosa Como Son, cuando tú le dijiste hace un tiempecito, ¿quién es él? Yo no lo conozco. ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Cristian, cuando tú entraste a Telemicro, ya yo era viejo. Cuando tú entraste con Bebeto a dar los numeritos, a engañar a la gente allá, ya yo era viejo. Y te voy a decir aquí, soy un tipo realista, soy... A mí me gusta decir las cosas como son. Tú me diste un número una vez y salió. Pero sabemos cómo. Tú tenías un contacto que se te cayó. Cuando tú hacías la fiesta con Quinito, privada, que daban los números. Coño, nadie es estúpido. Nadie es estúpido. Esa fiesta que usted hacía con Quinito, mi hermano Quinito, que Quinito no tiene que ver nada con esto. Lo menciono, porque era usted que la hacía. Paco, ¿tú te acuerdas de la fiesta que la hacía con Quinito? Claro, claro. Que cobraba carísimo. Y se llenaba full, porque la gente lo que iba más... A los números. Ah, los números. Y salían. Sí, salían, pero entonces las loterías son uno HDP por muchísimas razones. Porque si ellos saben que tú te vas a sacar, no te venden el número, ellos te venden el papel para que tú te pele, para que te guayes. Sí. Entonces la gente, cuando viciaban un número, por ejemplo el 23, ya la gente no te lo vendían por ningún lado. El 23 no, el 23 no, está viciado. Pero donde voy es con Cristian. Tú me mandaste a decir con una amiga de nosotros, que investigue qué es lo que pasa, que por eso mi programa no avanza. Te estoy respondiendo aquí. El que no avanza eres tú que eres empleado. Yo tengo mi programa, las cosas como son míos, que pago, que no me he ganado, ese no es tu problema. Es mi programa. Y hago lo que me dé mi maldita gana ahí. Y mantengo mi posición aquí en Zoom, de que te engañaron, por flojo, por flojengue. pero él dice, dime ahora, dime ahora, dime ahora. Es una bicicleta. Eso es menebra, mamá. No sé, el hombre no funciona. Ni con pastillas funciona. Si es que te la próstata, ve donde el médico que te cucutee, con el chiquito, o con el que tú quieras, porque a ti te va a gustar el grande, porque tú eres hembra. Me manda a decir él. ¿También es hembra? Sí, hembra. Me manda a decir él a mí, que con la que está el moreno, que nosotros hablamos aquí, es, no es su novia, que su novia, que la que yo dije, que la que estaba con Elvin Martínez, en Santiago, él está bien. Que investigue antes de hablar. Yo dije aquí, te engañaron. Como un niño. Como un niño chiquitico. Chiquitico. Y esa que te engañó, es el dolor de tu vida. Por ella es que tú hablas de todas las dominicanas. Y Chanel Leguizamón, siempre estará al frente de las mujeres dominicanas. Tú puedes hablar toda la mierda que tú quieras. ¿Quién eres tú para hablar de las mujeres? Yo dije, que las mujeres deben de hacer, como cuando hacen una junta de vecinos, como cuando hacen un sindicato, hacen un sindicato, y donde quiera que vaya Cristian Casablanca, si tienen un vaso arriba, esto es violencia, no debo decirlo, pero que le digan, tú no eres grato, tú no eres bienvenido aquí. O se va él, o nos vamos nosotras. Donde haya un restaurante, que Cristian Casablanca entre a cenar, y hayan más de 10 o 5 dominicanas, que separen y le digan a su marido, a su novio, si él cena aquí, nosotras nos vamos, y le van a hacer un daño, para que tumbe tu campaña, tu propaganda, tu mierda que tú tienes. Antimujer. No, antimujer no, antidominicana. De que las dominicanas son cuerneras, de que las dominicanas son malas. Malo eres tú, flojengue. Te engañaron, por flojo papi, métetelo, de que eres flojo, y por eso te engañaron, hasta que no suelte la dominicana, me tiene encima a mí. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a todos. Yo creo que me hago una pregunta, un ejemplo a lo que a mí me, le hago la pregunta, porque Cristian, o sea, habla tan mal. De ustedes. Sí, es lo que yo te digo, pero lo que pasa es, que él tiene madre, tiene hijas, y son dominicanas también. Entonces, él, eso habla muy feo de un hombre. Cuando un hombre se expresa de una mujer así, habla horrible de un hombre, de un hombre, de su forma. Entonces, tú como mujer, se acabó el mundo, nada más quedan Cristian, Casablanca y todo. No, es que no, es que no, para mí es un chopo, viejo, a mí no me importa, para mí es un chopo, yo no le haría caso. Ahora, lo que me molesta es, es que él tiene una falta de respeto, hacia nosotras, que son, él dice que, no, porque son todas. Todas, sí, no, no, todas. Que las mujeres creen que porque si hacen el hipu, teta, uno tiene que salir a restaurar un caro con ella, uno tiene que llevarle a las mejores cabañas, a lo mejor el rizón. Usted está loca, usted está loca. Si usted se, eso así, hablando malísimo. Él tiene que manejarse, si usted le pasó su experiencia, de su experiencia que usted tuvo con una dominicana, usted no puede pagar con todo el mundo. Lógico. Ubíquese, porque en todos los países, como hay mujeres serias, hay mujeres que no son serias. Sí, hay de todo. Entonces, por su experiencia, él no puede venir y agarrar y decir de todo. A mí él me cae malísimo. Yo creo, mira, tú sabes una cosa, el maestro, escrita en Casa Blanca, yo, Chanel, yo no tengo nada en contra de él, yo tengo algo en contra de su forma, de su manejo, de que cuando tú hablas de una dominicana, yo soy dominicano de pura cepa, yo defiendo mis raíces, yo defiendo mi patria, mis mujeres, yo voy fuera del país, y el que me habla de un dominicano, no importa que sea mujer o hombre, tiene problemas conmigo, yo tengo que defender mi clase, mi raza. A mí no me vengas tú con que, ay, que no, 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 en Casa Blanca, si usted es mexicano, salga de este país, si usted es venezolano, váyase para Venezuela, si usted es haitiano, váyase para Haití, pero no joda tanto, mi hermano, suelte las mujeres, suéltela, hembrita, niñita, usa panty, usa tanga. y tengo para decirte que cuando Nuria le cae arriba a él, el último argumento es como Nuria, como que Nuria, quiere como diga que te enamora de él, que quiere que se acueste con el señor, pero, no, no, eso es una falta de respeto, tú tienes que respetar trayectoria, Nuria es una mujer seria, sí, eso, eso y me cayó mal a mí aquella vez, no, 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 claro porque no tiene de donde agarrarse, tú te imaginas, Nuria, no, yo no quiero ni imaginármelo, Nuria agarrada de la mano de Cristian Casablanca, entrando a Macumba de la Venezuela, no, no, nunca va a ser, no, pero que no, no, no hay argumento, si es falta de respeto, no hay argumento, lo que hay que agarrarse de lo primero, de lo primero que le encuentre, pero que no, no, el desorden, con orden por lo menos, en el caso tuyo, por un número, por un número, tú no lo atreverías, si el escritor te dice, te voy a dar 69, es que no, no, mi hijo, es que yo siempre, siempre, incluso le he dicho aquí, para yo estar con una persona, tengo que mirarlo, y ese tipo yo no lo miro de ninguna manera, él se ve como un chopo, ¿verdad? para mí es un chopo, y aparte de la forma como habla, y como se maneja, se le ve lo desclasado que es, eso es increíble, es verdad, es increíble, no tiene clase, no, no, y te voy a decir una cosa, y la mujer dominicana, que se fije en Cristian, es mucho peor que él, la que está con él ahora, ¿es venezolana o qué? Yo creo que Chama, Chama, sí, no, yo soy colombiana, bueno, no es de aquí, porque él ahora, aunque no le guste, él se mete con mujeres extranjeras, sí, porque ella aquí lo conoce, no, y para que tenga fuerza, lo que él dice, de las mujeres dominicanas, claro, él tú no lo veas, él como mujeres dominicanas, y tiene muchas amigas de aquí, pero no lo veas, pero mira esa, la pareja que él tiene, parece, ella es bonita, pero no lo quiere, fíjate, cuando él está, yo quiero que la gente, que no esté viendo, busque, Cristian Casablanca, en Ábalo, en Ábalo, 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 en Ábalo, Santiago, Elvis Martínez, ponga todos esos nombres que le estoy dando, cumpleaños de Cristian Casablanca, Ábalo con Elvis Martínez, pónganlo, y busquen, cuando la tipa, él la agarra así, y la va a besar, que ella hace así, como que le, mire coño, cuando una mujer tiene un hombre, y la va a besar, el hombre no tiene que hacer nada, ella misma, le mete la chemba, ella misma, se le sube arriba, ella misma lo chulea, cuando el tipo lo hace así a ella, que se le va a pegar así, ella hace así, pan, y le pone el cachete, mi hermano, revícese, revícese, búsquenlo, la gente que no está viendo, que lo busque, donde ella lo rechaza, de que su novia, esa tipa está ahí con él, porque él tiene un sonidito, a lo foco, que el diablo, y hay mujeres, lamentablemente, hay mujeres, no todas, que le gusta la fama, que le gusta andar con fulanito, aunque no le guste, porque cuando el tipo entre en una discoteca, digan, ahí viene ella con la mantequilla, mantequilla, ahí va la mantequilla, soy yo la mantequilla, ahí va, señores, hay mujeres así, lamentablemente, pero se gozan, se gozan otro tipo, hacen un bulto contigo, esa tipa, Cristian, está haciendo bulto contigo, y el problema que él tiene, es que tú le dices una cosa a él, y él se va a lo personal, inventa, y todo tipo de cosas, porque él entiende que él, peleando, que va a ganar, va a ganar el pleito, el pleito, pero es un disparate, usted no tiene que hacer bulla, ni hacer pleito, ni hacer nada de eso, porque cuando usted tiene base de lo que habla, usted está calmado, entonces, porque hay que salirse, ¿ustedes recuerdan cuando él tiró el monitor del apartamento? Claro, que no se veía, yo lo que, Dios me perdone por lo que voy a decir, pero él debe de hincarse toda la noche, y darle gracia a Dios, que por ahí no venía cruzando un niño, alguien, un don, que no tenga reflejo, o alguien, si ese televisor le caía arriba a alguien, él estuviera preso ahora mismo, porque a la altura que él tiró ese televisor, le cae a una hormiga, y a una hormiga la mata, a un elefante, y a un elefante le quita la vida, entonces, el tipo no tiene nada aquí, el tipo, deben de darle pastillas, para que duerma, para que, para que lo ayude con la mente, el tipo para mí, está de psiquiatra. No, es que imagínate, buscando sonido, a como sea. Señores, dándole un girito a todo esto, falleció, creo que fue el domingo, usted se acuerda de la canción, baila como Juana la cubana, claro que sí. Sí, falleció esa gran, legendaria, dice aquí, de la música cubana, Juana va callado, le decían a ella. Pero ella era de la chica del can. No, 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 esa es, la canción, baila como Juana la cubana, es una canción, la que la cantaba Miriam, pero, la señora, la compositora, si, la compositora, no, yo mandé una foto ahí de ella, de la, de la persona, de Juana, eso fue en la mañana de, de 24 de febrero, falleció en La Habana, a la edad de 98 años. Ah, Juana la cubana, esa canción fue dedicada a ella. Amelia Martínez Salazar, conocida nacional e internacionalmente, como Juana Bacalao, informó el organismo, la cantante nació el 26 de mayo de 1925, en La Habana, y su talento fue descubierto, por el compositor Odilio Morales, para quien Bacalao, Bacallao, trabajaba como empleada doméstica, pero esa, mira, yo he visto los shows de ella, con, este cubano, si, este cubano que iba allá con Fausto, que tiene un programa en Miami, y eso no tiene madre, esa, esa, esa joven, nuestra querida y amiga, eh, Juana Bacalao, tremenda, cubana. Ella, eh, ella era compositora, porque a mí no me gusta hablar mucho de lo que yo no, no, ella era compositora. No, no, ella, ella lo que era, este, como comediante. Ah, comediante. Sí, comediante, sí. Ah, ya. Claro, porque a mí me, como cuando tú dijiste, yo dije, pero, ¿será que compuso la canción? no, porque la canción, la canción la compusieron a ella, Juana la cubana. Juana la cubana. Baila como Juana la cubana. Eh, humorista, bueno, el humor entonces está de luto, porque donde quiera que muere un comediante, un humorista, es nuestra, es nuestra clase. Eh, que, que descanse en paz, para allá vamos todos, y, y ustedes quédense ahí, que nosotros venimos ahora, vamos al suyo. Claro que sí. Vamos ya. Vamos a darle. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas, y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV, por vos, Miriam Edward. Ahí. Seguimos, seguimos, aquí en Zoom, vamos allá. Zoom, señores, eh, y la gente chilena se ha comido con yuca, a peso pluma. ¿Y por qué? Se lo comieron con yuca, porque después de que, sí, él iba para. Ese es el goceador. Sí. Ah, el goceador. Sí. No, 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 ese es el cantante. ese es el cantante. ok, sí, después que él anunció que iba para el festival de Viña del Mar, eh, parece que, eh, canceló todo, y se lo han comido con yuca a peso pluma. Dice, eh, la única publicación que el artista mexicano tenía en íntegra, donde anunciaba una gira por Estados Unidos, se llenó de comentarios poco amables de usuarios de chilenos. Ya tú sabes, nadie le, le comentó nada. Luego de un intenso debate, si debería ir o no al festival de Viña del Mar, dos mil veinticuatro pesos pluma, no será parte del histórico certamen. La decisión de cancelar la cita, no fue de la organización, sino del propio artista mexicano, que argumentó razones personales. Así que, peso pluma, no se va de ese gusto de estar en Viña del Mar. Ese, ese, ese es, es que como raro, porque en Viña del Mar, es que hay todos los artistas grandes. Claro. Quieren, no, Es un background. Pero ven acá, mi hermano, todo el mundo quiere ir ahí. Yo quiero ir con el ñato presidente para allá. Te quiere ir con el ñato para allá. ¿Eh? Te quiere ir con el ñato. No, pero es que es raro, por eso yo, por eso yo digo que a veces su artista, eh, lo vicio, lo llevan como, sí, como que lo ponen en otra vaina, que no saben, porque Viña, yo la última que vi fue a Karol G, y, y me lo tiré entero, entero, porque ahí no es, digo que van 70 artistas. No. Es uno, que te hace, te hace dos horas de show. Y, parece que le cayó bien, le hacen tu boo, y tiene que apiarte. Sí, eso es complicado. Karol G, wow, esa mujer me gusta, ay, perdón. ¿Te gusta? Venga acá, pero llámame a hacer una pregunta, ¿tú por qué, porque esta niña está enferma y no vino hoy? ¿Usted te agarra de esa, tu novia no vino hoy? Sus canciones me encantan. ¿Tú te respetas a la mamá de esa muchacha? Yo estoy respetando, pero, no me respete a mí. ¿Cuál era el tema que tenía? Él no está respetando, porque la está negando, en cámara. Viña del Mar, Paco, y ella salió con Coral. Sí, 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 se va a Viña del Mar con Coral. Que se mejore, nuestra compañera Coral, que se meta sal con miel, que haga gálgara, que haga gálgara. Paco, tú viste como la gente se sale abajo del camión, empezó a hablar de Karol G, que le gustaba hoy, yo le dije que deje de estar hablando en mujeres. Está enfermita nuestra compañera Coral, que se mejore. Moció mucho el día de su cumpleaños. Sí, parece que se metió por la, mucho tequila, y parece que... qué rico, tequila. Tequila. Tú fuiste. Me encanta, claro que sí. Nosotros se nos presentó una actividad, una actividad, nosotros no, uno no se, uno no se... No pudimos asistir. Realmente. Qué pena, me quedé con mi ropa, me quedé con mi ropa en el carro. ¿Te quedaste con la ropa del Dente? No, yo... Ay, con ese afro que yo compré, y ese pantalón de Bolívar Peralta que me prestó Paco. Ay, sí. Pero nada, gozaron, disfrutaron. Claro, la disfrutamos. Todo el mundo fue de la... Y no hay foto, déjame ver. No, pero yo me enseñó ahorita la foto. ¿Es verdad? Sí. Y como ahorita le damos, me va a dar una... Y déjame decirte que se bebió mucho. Qué bueno. Y la tequila, porque la tequila es un trago noble. ¿Era una discoteca o qué era? Es como un salón, como un salón, sí, pero no es discoteca. Pero se vendía bebida. Claro, pero había de todo. Ok. Había de todo. Está bien. Ah, bueno. Seguimos. La Jaime David, ¿qué fue lo que dijo? Miren, Jaime David, señores, Jaime David, le hace un llamado a... Al presidente de Lionel. Al presidente. uno tiene que... Coño, uno tiene que oír vaina. Primero sacan a Lionel del partido. No, no, perdón, empecé mal. Le quitan la mujer. Sí. Danilo hace que Margarita deje a Lionel. Porque Danilo... Digo, también te voy a decir algo, Lionel de Barato es reformista. Sí, pero, sí, pero no, 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 pero en este caso estamos hablando de la vida de cosas íntimas. ya. Cuando tú hablas de tu esposa, de tu esposa, Danilo le secretea a Margarita y le dice, si tú quieres ser presidenta de la república... Tiene que irte conmigo, Margarita. Tiene que irte conmigo. Tiene que dejar a Lionel. Suerte a Lionel. Le hicieron una vaina. Lionel, Lionel, Lionel compite con Gonzalo. Sí. Lionel pierde su mujer. Pierde de Gonzalo. Pues, ¿estás seguro que la perdió? Pierde su partido. Pierde su partido. Mira, van tres pérdidas. Sí. Y pierde ahora las elecciones. Cuatro veces ha perdido Lionel. En dos años. Pierde del PLD, queda por debajo. Sí. O sea, Lionel tiene cuatro pérdidas, una tras de otra. Le dice Jaime David, que venga y apoye al candidato presidencial del PLD, que es Abel. Abel, sí, Abel. Abel, Abel. Y yo me pregunto, primero es una falta de respeto, no soy lionelista, Lionel que se vaya a cuidar a su nieto, lo he dicho, pero hay una falta de respeto a un tipo que fue presidente tres veces de este país, que logra hacer un partido. Que le avise. Sí. Que de barata, él era vice de Lionel. Sí. Que de barata el PLD, porque el PLD sacó más votos ahora que la fuerza del pueblo. Eso es municipal, eso es regidores, síndico, alcalde, el diablo. Óigame bien, yo doy mil a quinientos, yo soy gallero, a que el PLD queda por debajo de Lionel. Y no sirven ninguno. Y a mí se me importa lo que digan. Ninguno sirven. Ni sirve Danilo, ni sirve el PLD, porque lo demostraron, que se robaron, se robaron este país en un ratico, se lo metieron en los bolsillos, un jefe de seguridad de un presidente que tiene cinco mil, seis, veintiún mil millones de pesos, Dominicana. No, pero para no exagerar. Cuando un jefe de seguridad tiene cinco mil, seis mil millones de pesos, tú dices, pero diablo, perdónenme la palabra, pero de dónde lo sacó, si un sueldito de un general, un coronel, son sesenta, setenta, creo que es menos. Algo así. Por ahí es que anda. Como sesenta, cincuenta, sesenta, no. Eso depende. Eso va a poder depender. Pero no está bien, sueldo normal. no, sueldo normal. Son como sesenta mil pesos. Porque si no fue su director, si pasó, te entiendes, ya es otra cosa. Eso se llama especialidad. Sí, se tiene especialidad de otra cosa. Es especialidad ya es otra vaina. Sí, yo sé lo que es eso. Pero le pueden meter seis mil especialidad y no me venga, ¿de dónde diablo? Y lo que más me duele es que en mi gobierno, esa gente está en su casa. Eso es lo que más, es que no, no hay forma de demostrarle a este país que ellos se los robaron. No hay forma, es que yo no entiendo, que me demuestre a mí ese general de dónde diablo sacó, si no tiene un negocio de droga, si no tiene una mierda, que me demuestre a mí que pago impuesto aquí, que si no lo pago, me tumba una fatura cuando tengo que hacerla para una película, para una mierda, un anuncio, lo que sea, que tengo que pagar mis impuestos, que me demuestre de dónde sacó todo ese maldito dinero, es que no hay forma, y ese tipo está suelto, los hermanos de Danilo, todos, están sueltos, tienen que demostrarle a este país de alguna manera de dónde sacaron ese dinero, Vanessa y Paco. No, me voy a poner loco. Eso va a quedar ahí, porque lo primero que dijo papá fue los presidentes no se meten presos, le dijo a Luis, o sea, hubo un rumor sobre eso, de que los presidentes no se metían presos. Pero él lo dijo, también lo dijo eso la primera vez cuando Lionel quiso, cuando Lionel volvió, se lo dijo la primera vez, y lo pudo, pudo volver, fue por eso, porque él dijo que no, que no se podía meter presos los presidentes. Pero se comía en este país con yuca, señores. Y ahora es, este, tremendo el discurso del presidente. Sí, hablamos de eso, felicitar otra vez a nuestro presidente, seguro, no lo vi, no lo vi como leyendo mucho, qué bueno, qué bueno que la República Dominicana se gasta un presidente como Luis Abinader, qué bueno. Qué bueno. Y sigo insistiendo, para los que me comen, búsquenme en una nómina pública. Soy coherente, sé lo que le conviene a este país y por eso seguiré diciendo cuatro años más. Bueno, la oposición lo sabe. Ya están hablando de unificarse. Cuando tú oyes la oposición hablando de unificarse, es porque saben que no le dan los números y todavía se unen y no le van a dar los números porque la gente se hartó ya a cotarse, Danilo y Lionel, denle la oportunidad a otro que dirige a esos partidos para que la democracia, para que este país tenga oposición de verdad. Déjensela. Ya. Que es lo que Lionel azara tanto. No azare tanto, loco. Danilo, vete a cuidar nietos, Lionel, a cuidar nietos. Váyanse a sembrar vainas para los campos. ¿Sabes lo bueno que tú ves sembrar yuca y vainas y tú ves a yuca de creca y tú sacarla? Váyanse a sembrar yuca. Tú dijiste que iba a arrancar con... Yo tengo un temita. Claro. Que lo voy a hacer para a ver si usted le gusta es por algo que le pasó a un amigo y estamos hablando y él me dice no, porque yo soy capaz por amor y yo, wow, y me llegó ese tema y yo le estaba aconsejando a él de que si esa tipa no te quiere, ya, loco, búscate otra. Lo que más hay es mujeres. Porque la gente ante todo tiene que tener dignidad, ¿tú entiendes? Si tú ves que una persona no está en ti, no te busca, porque es que eso se nota. Váyanse el amor es más fuerte. Es muy complicado. No, el amor es como un humito que entra como un cohete. ¿Cómo? ¿Cómo un cohete? Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Se entra en el corazón. Yo te voy a decir una cosa. Y explota como un cohete. Es que usted tiene que saber que si no te están buscando, no te llaman, no te invitan a salir, no. Yo le dije a él, ahí no es. ¿De qué tú eres capaz? Yo soy así con mi ex. Así, así Paco, yo le dije a él, loco, porque me dio risa. Yo lo vi, yo digo, este tipo es capaz de arrancar la cabeza. Y yo le dije, loco, ven acá, ¿de qué tú eres capaz por amor? Y me dijo yo, me voy a tal sitio, le compro un apartamento. La suerte que el tipo no se metió, no se metió como estos tipos. Dicen, yo le arranco la cabeza. O sea, el tipo es como un tipo sano, que está enamorado, que si tiene que quedarse sin nada, se queda sin nada. Ya yo me di cuenta por qué, ¿qué está pasando? Porque si tú me dices que él te dijo, le compro un apartamento, el tipo no sabe enamorar. Porque tú no tienes que estar comprándole bien ni comprándole vaina si usted sabe enamorar. No. Entonces, él con lo viene, por eso es que no quieren estar con él, entonces. Sí, sí. Pero uno asfixiado es capaz de todo. Entonces, Vanessa, tú como mujer, ¿de qué tú eres capaz por amor? Bueno, por amor. Amor. De rayarle el carro. No de hijo, no de familia. Estamos hablando partirle un vidrio. No, 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 porque es que yo no llego, no me rebajo esos niveles. Yo encuentro que todo tiene los niveles. Siempre y cuando yo no tenga que negociar ni, o sea, mis valores. Por un hombre, por un hombre, ¿de qué tú serías capaz? O sea, tú dices, estoy enamorada, ¿qué voy a hacer? O sea, el tipo te pide, el tipo te pide que deje tu familia, el tipo te pide vámonos de viaje, vámonos para Holanda, vámonos para... No, porque si de viaje a Chanel yo arranco y me voy con él. ¿Cuál es el problema? Claro que sí. ¿Tú eres capaz de eso? Sí, pero espérate. tú tienes hijos. No, tú tienes hijos. espérate. ¿Te atreves abandonar tus hijos por un hombre? no, 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 yo tengo un hijo de 19 años, ¿verdad? Y yo no lo abandonaría, pero si me dicen, mira mi amor, vámonos a un ejemplo, un mes, mi hijo, un muchacho que cumple 20 años. Sí. No sé, tú me entiendes, yo no tengo, o sea, no un bebé que yo tengo que cuidarlo. Pues yo te voy a decir una cosa, los hijos para los padres, no hay edad, para mí, bueno, mi mamá, nos llama a nosotros, nos llama como que somos niños todavía, y llegaste a la casa, tú tenés un choco a Santiago, a verla, así, ya llegaste, o sea, está pendiente, para los padres, siempre tú eres joven, tú eres un niño, siempre. Ahora, yo le voy a decir algo a Vanessa, ya tú tienes un niño ahí de 19 años, si tú tuvieras otro niño, más pequeño, y tu esposo decide irse, y llevarse el chiquito, ¿tú te atreves a darle el chiquito? ¿A darle el chiquito? No, yo no te lo doy. Señores, no veo. ¿No vamos? Sí. A ver, señores, Vanessa va a dar el chiquito mejor. No, lo dijiste ahí. Yo dije, no doy el chiquito. With your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky, I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around, can't stop. Hold that.